Están colando. Mira que llegó primero que esta de acá. Buena. Ven, ponte en la filita, ve. Oye. Ponte en la filita. Allá atrás, ve. Allá atrás. Sí, porque mira la bolsa, ¿dónde va? Ahí, ponte ahí. Ya que le tocó, sale. Voy a darle porque la bolsa va abriendo cada vez. Sí, se abre y después que... Abran las dos manos. Ven, ven, oye. Las dos manos. Y él, da la filita, ya le tocó. Venga, venga, métete acá. Dale. Abre la mano. Ajá. Dale, dale. Abre la mano. Ajá. Ay, qué lindo. Va a la otra. Mira lo que dio. Bota eso. Abre la mano. Ahí. Eso. Sí, ahí arrastró. Venga, me ha tocado carajo. Sí. Ni modo, si ya. Abajo, abajo, vea. Ni modo. Mira que se está pidiendo. No, eso lo lo agarre. Ahí mismo, ahí mismo. Buen día, buenas tardes. No, no. Déjale a la filita. Pero ponla ahí. Con la dos manos. Eso. Ay, que los puñitos son chiquitos. Los puñitos son pequeñitos. Y la bolsa lleva ron. Ven, dale. Pon las dos manos, ven. Y la brisa no la puede llevar. La otra, la otra. Dos puñitos. La brisa se los va a llevar. ¿Quién más quedó sin nada? Ya. Ay, ahora sí yo me agarre un buen gusto aquí sentado. Ay, me duele mi espalda. Ay, me duele mi espalda. Ay, me duele mi espalda. ¿Dónde? Ay, a la espalda. ¿Y por qué no? Ah, ahora sí. Que estamos arriba. ¿Cuántos son? Dos. ¿Se dice que subrimieron? ¿Por qué no subrimieron? A la rodilla no se subió. ¿Ese fue? Ah, ¿se fue yo? Es el nuestro, mía. Es el que no le cumplió en el mariano. Ah, sí. Y el maíz para los tamales. Había falta el arroz con pollo. El arroz para el pollo. Los pisos para el arroz y el pollo. Me dejan el nido de la bolsa. Ustedes nada más abren la mano. Una nada más. ¿Ustedes nada más abren una? La mano es grande, entonces. Sí. Sí. No crea eso. No crea que nada más abren. Mira que la bolsa va a tener. Va abriéndose más. Sí. Pero acércate. Falta la chicha. Es Araceli, ¿verdad? ¿Quién? La chica solo es una mía. ¿Ella? ¿Cómo se llama? Araceli. ¿Araceli o Araceli? Ay, igualita que a mí. Que mi nombre. Esta fue la una mía también, ¿ves? Sí. ¿Qué lindo? Ah. Allá en la reserva. Venga, venga. Te voy agarrando con mi hermano porque... La bolsa se fue. Ese señor Blas, ¿quién es el último? Ajá. Hola, ahí nos quedó la bolsa vacía. Usted mire, cuando ya te ves. Ven, ven. Ven. Oye. Y a alguien se le cayó una toalla ahí. Venga. Agarra. Eso sí, abre las dos manos. Ayúda. Ayúda. Se le cae. Eso mismo. ¿Y la suya? ¿Quién más? Compadre, venga acá. Compadre. ¿Y el que no es compadre? Es que no es compadre, porque yo no puedo... Es que nada más es que es compadre. Todos los que son compadre. Viene otro compadre. ¿Quién más está por ahí? Ay, mire. Vean los que ellos vengan acá. Ah, sí. ¿Ya? ¿Y usted por qué no le dice que venga acá? ¿Quién es de aquí? El señor Saveriano dice que está acá. Yo casi me regreso a buscar el señor Saveriano. Tú coge, coge, mete la mano. Mete la mano. Que no la conozco. Los que están allá deben venir acá. Sí, porque estoy bien sentada. El sol está muy caliente. Dile que venga, coge, que yo estoy bien sentada. Ay, y el señor Saveriano podría estar aquí también. Sí, yo puedo hacerlo. No. No. Sí, yo puedo hacerlo. Sí, yo puedo hacerlo. Gracias.